Jim Clarus Spiritus, que está en latín. En español, el espíritu más brillante. ¿Y esto por qué? Porque resulta que se lo pusieron a partir de 1928. Y eso fue a través de que James Buchanan, así como les dije al comienzo, que era una persona de muchos valores, una persona totalmente generosa, hacía donaciones, porque él quería impactar, hacer un impacto social, ya, a esas personas que no tenían poder adquisitivo. El blender cake fue extraer, extraer prácticamente todo el ADN de Buchanan de Lucha. Extraer todos estos sabores y imponerlos en Buchanan Master. Lo que quiso fue ampliar mucho más el espectro de sabores y expandirlo mucho más. Si aquí dijimos que tiene más notas frutales, mucho más anaranja, más cíclicos, aquí tenemos más notas anueces, más notas anueces, más amplificados los sabores. De frutales, más amplificado el sabor de cíclicos. Por supuesto, lo llaman la obra maestra. ¿Ya? Más compartir, con ocasiones de consumo, para compartir momentos de tranquilidad. Buchanan's to Soul. La innovación. ¿Quién conoce de Buchanan's to Soul? ¿Ya lo hemos probado? ¿Algún conocimiento al respecto? ¿No? Bueno, hoy vamos a adentrarnos bastante al mundo de Tussauds. Tussauds significa dos almas. El alma de James Buchanan, que es nuestro protagonista en el día de hoy. Y por supuesto, nuestra segunda alma, Don Julio González. ¿Quién es Don Julio González? Creador de tequila, Don Julio. ¿Qué categorías hay de Don Julio? Tequila. Reposado. ¿Qué más? Añejo. Blanco. Y 70. ¿Cierto? Que es la que viene a Colombia. Entonces, ¿qué es Don Julio González? Es uno de los pioneros en crear 100% tequila de ágave azul. Hay dos categorías en las botellas de tequila. Que son 100% de ágave y que es tequila mixto. Tequila mixto está constituido del 51% de ágave azul y 49% de otro tipo de azúcar. ¿Qué pasa con el ágave azul? Es mucho más preno, mucho más costoso. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Entonces, homenaje a James Buchanan y a Don Julio González. Y esto a quién se lo debemos? Al Master Plender que es Craig Wallace de Buchanan y por supuesto al maestro tequilero que es Enrique de Colza. Ellos elaboraron un laboratorio a partir del 2012 para crear esta majestuosidad y este homenaje a estas dos personas. Les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si James Buchanan y Don Julio González se hubiesen conocido? ¿Qué creen que un día se ha pasado? La obra ya no se ha sido grande. Siempre responde en eso. Exacto. Puede ser algo totalmente magnífico, puede ser algo totalmente apasionados. Dos apasionados prácticamente por los destilados. Y ese ha sido algo totalmente magnífico y una creación. Entonces, ¿qué tenemos en Buchanan y Sol? Sabemos bien que son estos homenajes. Pero, Buchanan y Sol, primero termina en barricas de Exegerex. Listo. Y por otro lado, en Don Julio reposado, una vez termina esta barrica, este anquejamiento que tiene ocho meses, en barricas de Exborgold, una vez termina este proceso, estas barricas, el médico, viaja en Escocia y tiene una finalización, como está en su botella, finalizado en barricas de Don Julio. ¿Ya? Don Julio reposado. ¿Cuál es el alma de un whisky? Sería la barrica, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la barrica? ¿Qué carácter le da la barrica a un whisky? El anquejamiento. El anquejamiento. ¿Qué más? Sabor. Sabor, bien. ¿Qué más? Aroma. Ahumado, por supuesto. Aroma, sabor, diferentes tipos de perfiles que nosotros queramos desear y ponerla en el whisky. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esta barrica? Tiene un anquejamiento de seis meses, ¿ya? Para esta finalización, lo cual nos va a abrir ese tipo de carácter. ¿Cómo así? Cuando digo carácter no es la fuerza alcohólica, sino mucho más los sabores. Sabores, ¿cómo? De las dos culturas. Cultura escocesa más a pimienta, más ahumado, por supuesto, más a frutos rojos, chocolate, vainilla, porque recuerden que Don Julio Reposado termina en barricas americanas, que son el sborro, ¿verdad? Nos va a dar esas notas a miel, a chocolate, vainilla, entre otros. Y, por supuesto, tenemos la cultura mexicana, que nos va a dar esas notas a ágave, fresco, herpales, entre otros. Listo. Y ahorita vamos a hablar un poco del maridaje con Bucanas to Soul. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a tomar nuestros vasos y vamos a ver el color. Yo llegué tarde, este es el Bucanas to Soul. ¿Qué es otro color? Por supuesto, Bucanas to Soul. Hoy vamos a hacer foco Bucanas to Soul. ¿Qué opinan? ¿Qué color tienen? Caramelo dorado. Caramelo, dorado, perfecto. ¿Qué más? No temas de equivocarse. Brillante. 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 No nos importa. Opine. Los escucho. Un color ambar oscuro, ¿cierto? Sí, más más oscuro que el de los perros. Exacto, perfecto. Ahora, vamos a olernos. Vamos a llevar el olor. Bien, perciben. Recuerden que todos tenemos diferencias y percepciones. Así que no temas en opinar. Picante. Picante. Gracias. Naranja. Cítrico. Sí, es un cítrico. Cítrico. Bien. ¿Qué más? Madera. Ahumado, me encanta. Ahumado. ¿Qué ha probado Bucanas de Lux? Ok. ¿Encuentras alguna diferencia en el ahumado con Bucanas de Lux o con Bucanas to Soul? Correcto. Ok. Aquí viene algo importante. Así como les había dicho, en cada uno tenemos casi los mismos sabores. Obviamente, entre más añejo que pasa, más se desarrolla el whisky. Entonces, en algunos se va a intensificar mucho más los aromas ahumados, más que otros. Por ejemplo, con Bucanas to Soul, pero con Bucanas de Lux, este es mucho más ahumado. ¿Ya? Entonces, ¿qué más percibimos? ¿Qué sonido? Claro, estamos probando tus ojos. No tan bien, vainilla, pimienta, de pronto frutos secos, puede ser un poco, madera. Vamos a probarlo, entre otros. Vamos a probarlo. El primer sorbo va a ser el caliente. Luego lo vamos a probar con una roca de hielo. ¿Qué va a ser el agua? Lo diluye. Lo diluye. Pero aparte de diluye. Le cambia también el sabor. Sí. Pero qué... Exacto, traigo. Pero ¿qué pasa? Se enfría. Sí, se enfría, lo diluye, es decir, baja la fuerza alcohólica y se expanden los sabores. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Primero vamos a probarlo caliente. Entonces, un primer sorbo. Salud. ¿Promelo? Un gusto. Salud. No se lo tomen todos porque vamos a probarlo. ¿Listo? No se lo tomen todos porque vamos a probarlo. Otra vez. No, no, no. Lo arregle. Tienes percibiendo caliente. Al favor. Pimienta, ahumados. Mira que cuando lo pruebas, le hace el fresco. Exacto. Pero también tiene ese toque a vanilla, como a dulce. ¿No creen? Se sienten altos. Bastante distinto. Al final. ¿Están probando? No, todavía olvidé lo dejo. ¿Qué para qué todo se entiende? ¿Qué para qué todo se entiende? Se siente más intensificado el ahumado, ¿cierto? Por supuesto. ¿Cómo va a hacer ahora el ejercicio? Probándolo en frío. Probándolo en frío. Y nos va a dar nuestro carácter. ¿Qué es lo bueno de buscar en tu sol? Y para mí, es totalmente versátil. Como les dije, la cultura es procesada, la cultura mexicana, ese perfil de maridate. Con tu sol sería, por un lado, un pepper steak, un barbecue, un buen asado. Imagínense. Y por otra parte, que lo vamos a probar frío, que en invierno lo que van a hacer es diluir, baja la fuerza alcohólica, se expanden más los sabores. Vamos a tener esas gotas más especiadas, más herbales. Entonces, con mucho gusto lo pueden probar, que estoy lleno. Para validar, digamos, bucán, que solo en frío, puede ser con un ceviche, un salmón, unas hierbas también. Totalmente deliciosas. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinal García.